La Federación de Mujeres Cubanas en Niquero realiza cursos de diestramientos auspiciados por la Casa de Orientación a la Mujer y la Familia. Para matricularse en estos cursos lo único que se necesita es tener el noveno grado o el doce grado y querer insertarse a adquirir conocimiento para ejercer una función o sea un trabajo tanto en el sector estatal como en el sector particular. Los cursos de diestramiento se realizan los martes en el horario de la mañana. Este año tenemos un plan de cursos de 10 que se han impartido 8 con una matrícula de 175 alumnos. Tiene buena aceptación, aquí se matriculan tanto jóvenes como personas mayores y personas de la tercera edad que necesitan ejercer un trabajo por cuenta propia. En este año hemos impartido cursos como de masaje, barbería y peluquería. Hemos también impartido cursos de gestión económica, de secretaria ejecutiva. Tenemos también un curso de masaje en la comunidad de la zona rural como es el asentamiento poblacional de Ondón con una matrícula de 25 alumnos como decía anteriormente con buena aceptación porque los jóvenes se sienten útiles a la sociedad que les sirve para adquirir un conocimiento. Durante todo el año la Federación de Mujeres Cubanas en el territorio ha realizado otros cursos destinados a personas de ambos sexos. Entre los oficios destacan peluquería, barbería, inglés, farmacia, economía y masaje. Al finalizar el curso, que casi siempre lo hacemos por un periodo de dos meses, se le entrega un título, un título que es válido, en los centros de trabajo se le reconoce este título y en la profesión del sector particular también. Los estudiantes terminan con un aval que valida su presencia en el curso y le sirve a la hora de buscar empleo. Hortencia Cardeya para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.